Hola errante, deja que te presente al cerámico, el horno o kiln que templa toda la alfarería de Atenas. El cerámico era un barrio muy especial de Atenas, en él los alfareros creaban las mejores vasijas y recipientes de toda Grecia. En esta visita conocerás el laborioso proceso necesario para transformar algo tan simple como la arcilla en frascos de perfume ornamentados y lujosas copas de vino. Bueno, si vienes a buscarme cuando termines la visita podremos hablar de lo que has aprendido. El cerámico era una extensa zona al noroeste de la acrópolis de Atenas. Parte de él se utilizaba como cementerio, pero también se dedicaba a la creación de alfarería. El cerámico fue tan crucial para esta expresión artística que su nombre perdura en la palabra cerámica. Puede que, atraídos por el río, los alfareros se trasladaron a la zona para formar su propia comunidad. Se cree que para finales del siglo V a.C. ya se habían fabricado en Atenas cientos de miles de vasijas de cerámica. Entre ellas, desde cazuelas para cocinar, pesadas y austeras, hasta hermosos y delicados frascos reservados para los aceites más preciados. Por desgracia, solo un 1% de ellas se conserva todavía. Y algunas hechas añicos. La arcilla del río no era adecuada para el torno del alfarero. Los alfareros atenienses utilizaban una arcilla rica en hierro que otorgaba ese color rojizo anaranjado característico de su cerámica. Para que no se produjeran desastres en el kiln, esta arcilla de gran calidad se procesaba con esmero. Primero se llevaba a tanques de sedimentación donde se mezclaba con agua para eliminar residuos orgánicos como hojas. Una vez purificada, los trabajadores amasaban la arcilla a mano para extraer las burbujas de aire y obtener la textura necesaria para un acabado impecable. Uno de los objetivos de estos primeros pasos era eliminar las impurezas que podían arruinar un diseño delicado. O aún peor, inutilizar la pieza. Una vez limpia la arcilla, el alfarero le daba forma de vasija, haciéndola girar en el torno o metiéndola a presión en un molde. La técnica dependía de la forma que querían que tuviese la vasija, pero también tenían en cuenta su posible decoración. Los alfareros no trabajaban solos. En los talleres podía haber personas que trabajasen en distintos aspectos de la producción. Para decorar sus creaciones, los ceramistas trabajaban con muchos pintores. Algunos de estos llegaban incluso a convertirse en alfareros. En cualquier caso, la misma pieza podía pasar por las manos de muchos artistas, cada uno especializado en un aspecto de su diseño. Una vez modeladas y decoradas, se introducían en unos kilns para cocerlas en un proceso largo y delicado. El proceso constaba de tres fases. Oxidación, reducción y reoxidación. El propósito principal de esta cocción en fases era controlar la exposición de la arcilla al oxígeno. Las reacciones químicas durante el horneado daban a las vasijas ese color rojizo-anaranjado. También ennegrecía y daba brillo a los diseños decorativos realizados con engobe. La parte más difícil del proceso de cocción era controlar el propio fuego. Había que tener mucha maña y experiencia para saber si se había alcanzado la temperatura exacta necesaria. E incluso el error más pequeño podía estropear varias horas de trabajo. Las vasijas se podían decorar de muchas formas. Hasta el 530 a.C., los atenienses decoraban la cerámica con la técnica de las figuras negras, figuras y diseños pintados como siluetas oscuras. A finales del siglo VI a.C., los pintores empezaron a usar una nueva técnica de figuras rojas, una inversión del proceso de pintado que dejaba las figuras en rojo y el fondo en negro. Esto permitió a los artistas poder explorar mejor los detalles, como los músculos o los mechones de pelo. Los diseños se esbozaban en la superficie desnuda, con herramientas finas y afiladas. Luego se añadían líneas de relieve que ayudaban a definir elementos sutiles, como los rasgos de la cara, con un pincel hecho de pelo rígido. Las piezas más elaboradas podían llevar toques de oro, pero las decoraciones eran tan delicadas que lo más probable es que se añadiesen tras la cocción. ¡Has vuelto! Como verás, la alfarería es un proceso arduo y delicado, pero era muy representativa del talento que abundaba en el arte y la cultura de Grecia. A ver, ¿qué otra cosa te apetecería hacer? Tendremos que separarnos, al menos por ahora. Adiós, errante.